¡Aburrido! ¿Qué más hay? En Camino de IonPie Fue la primera verdadera celebridad en el mundo pony En el curso de su vida El acoso que experimentaba de parte de los fanáticos Transmitió sus momentos más íntimos a un público sensacionalista Entonces el mundo observó cómo se transformó de icono pop adorado por millones A un desastroso mal ejemplo sobre la peligrosa e insensible Adicción a festejar Pinkie Pie se encuentra con sus amigas de parranda en el año 2009 En su cumpleaños número 21 Con su nueva libertad y sus inhibiciones totalmente abandonadas Empezó a experimentar noches aterradoras de clubes nocturnos Sin noción alguna sobre moderación ¡No! ¡No enseñes mi pequeña princesa rosa! A donde sea que la fiesta la dirigía Los paparazzis la seguían sin compasión Repeñados en documentar el trágico exceso en sus vicios ¡Ah! ¡Creo que estoy teniendo mi menstruación! Después de separarse de Jerry Cantrell, guitarrista de Alice and Chase en el 2010 Los festejos de Pinkie Pie escalaron de la bebida al uso de drogas excesivo Empezó a buscar al dragón púrpura No a mí, aunque soy un dragón púrpura Me refiero a la heroína ¡Ah! ¡Vamos! ¡Es una metáfora! ¡Búsquenla! ¡Tienen internet! ¡Pero vamos! ¡Todo el mundo sabe que las drogas son peligrosas! ¡Esto no es una droga! La experimentación de Pinkie con la cocaína también pagó su precio ¿Sabes que no soporto? ¡La falta de privacidad! ¿No te costaría que los músicos te robaran? ¿Qué clase de corte te roban tus hermosos lentes? ¿Y tú? ¿Qué harías si Rico está? Invade tu casa y roba tu... Eh... ¡Vestido favorito! Creo que sobre todo estaría confundida En el 2011, el escándalo alcanzó lo más alto cuando un video personal se coló en internet Donde se molesta la Pinkie para ir realizando un acto sexual sobre un sujeto sin identificar ¡Ey! ¿Eso se siente bien, bebé? ¡Ey! ¡Yup! Los periódicos no tuvieron compasión ¡Ja! Ella coge con todos Chicos, chicas, no importa, gordos, delgados, gente que escala rocas, perros, gatos, ardillas, insectos, caracoles ¡Se cogió un caracol! Una vez la vi cogerse un caracol Eso suena raro, ¿verdad? El solo decirlo Imaginen que raro fue verlo ¡Se cogió a un caracol! Y tras que la fiesta se volvía más extrema, Pinkie Pie se volvía más irritante Encontrar las ocasiones llamando a sus amigos a horas tempranas de la mañana Spike... ¿Qué? Spike... ¿Qué? ¿Quién habla? Es... Pinkie... ¿Qué es lo que quieres? Siempre pensé que eras lindo ¡Ven para acá y cógeme! Creo que prefiero meter mi palo a un hormiguero ¡Ah! Quiero que... Traigas una cerveza Traigas unos oxicorin Vengas a mi casa Permíteme te detengo justo ahí porque... No voy a hacer nada de esto Son las 3 de la mañana Vamos Spike, creí que éramos amigos Bueno, no te ofendas amiga, pero solo quisiera que te enterraran viva Espera, hay una perra estúpida mirándome fijamente No, espera, soy yo Me estoy mirando al espejo Tengo que ir a hablar con este espejo Te hablo después Spike ¿Soy el único sano en este loco mundo de polis trastornados? Pensé que motivaría a Pinkie a recobrar el camino Si poníamos un grupo de sus amigos juntos y hablar con ella No porque me interese en realidad, pero... Ya saben... Elementos de la armonía Entonces Twilight puso el plan en marcha No me toques, hija de puta Estoy mensajeando a mi perro ¿Qué clase de reunión es esta? Spike, esto debería ser una intervención ¿Dónde está cada poni? Apoyak está en coma, Rarity fue secuestrada por mexicanos Floreshy está en el manicomio Y Rainbow Dash está muerta Otra brillante pregunta, ¿sábelo todo? Sabía que tenía que quedarme en cama ahora Pinkie Pie, necesitas ayuda Eres adicta a la fiesta ¡Cállate! Tú estás celosa porque los chicos saben que soy más bonita que tú Y tú tienes cara de caballo ¡Claro que no! Ustedes no son mis amigos Mi único amigo es 40 onzas y 190 grados de vodka puro Eso es imposible No jodas Pinkie, eres sorprendente ¡Oh! Creo que estoy teniendo mi menstruación ¡Oh no! ¡Dios entró a mi boca! ¡Tienes más fluidos que quieras vaciar sobre mi perra estúpida! ¡Ah! Sí, esto pudo ir mejor Serán gemelos por si alguien quiere preguntar Voy a llamarlos Snoopy ¡Sí, Brinkley Pit! En un desesperado intento por parecer más la víctima de las circunstancias Pinkie publicó una autobiografía llamada Mi papi me hizo meterme vidrio en la página Describiendo en gran detalle la relación con su padre El reverendo Peter Daniel Pie No crean una palabra de este libro Yo no inserté vidrio en los genitales de mi hija Ok Y no la forcé a que comiera su propio cabello No le pegué en la cabeza con un Sega Dreamcast En estado de borrachera total Y claro que no, la encerré en el sótano derramando sangre en la pista de baile durante 17 horas seguidas Porque se negaba a llevar la palabra del señor ¿Qué es eso? ¿Alguna banda? No tengo idea Sí, mentí sobre mi padre Pero tenías una buena razón Nadie me estaba prestando atención La historia de Pinkie Pie es una trágica historia de cómo la fama, el dinero y los excesos Pueden bastardizar a cualquiera de nosotros Si algo tan puro y adorable como un tierno poni rosa es tentado a una vida autodestructiva Nadie está seguro Después de ser arrestada tras intentar robar una gran cantidad de amoniaco y pseudofedrina en abril del 2012 Pinkie está de nuevo rumbo a tomar rehabilitación Y su futuro es incierto Se estarán preguntando por qué cosas como esta pueden ocurrir ¿Nosotros como público tenemos la culpa? ¿Es nuestra salística lujuria beber a estos ponis en escándalos? ¿Lo que los presiona a su inevitable caída? Y finalmente ¿Por qué nosotros los medios decidimos reportar esto para ustedes? La respuesta es simple Porque no hay absolutamente ninguna cosa más importante en el mundo justo ahora Que la vida personal de celebridades Pinkie Pie ha traído sonrisas y diversión a tantos ponis durante el paso de los años Sin importarle lo agotador que es brindar felicidad a los demás Quizás no sea sorpresa porque ella ve las fiestas como un escape de su vida estresante Sea cual sea la razón Una cosa es cierta Deberíamos de ser mucho menos prejuiciosos Sobre esta bella e inocente criatura Pss, hey Ehm, este... ¿Cuál es tu tarifa? 10 una tocadita 20 una chupadita Y 25 si los camarógrafos van a observar Próximamente en una épica conclusión ¿Podrá Rainbow Dash salvar a Ponyville? Probablemente no Pero no te pierdas la final de la serie Pony.move Swag.move 7 7 6 ¿Y qué? ¿Pueden vivir? �